¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy 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 pero muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de buena vibra, de felicidad, de buenos momentos. Y si no es así, no te preocupes, ya sabes que de esos días pues existen, te deseo que sean pocos, lo necesites o no, voy a tomar ahorita todas mis buenas vibras y te las voy a guardar en esta bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día desde ahorita vaya estando muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, por estar acá este rato conmigo. Estoy muy emocionada por el video que te traigo. Tiene con temática. Como puedes ver por el título del video, supongo que ha de venir el asteric que vamos a ver el día de hoy, yo todavía no sé. Justo aquí tengo mi celular y tengo una aplicación que se llama Decision Roulette. Y pues previamente ya hice dos ruletas, la primera es Asterix y la segunda es Project. Y como te imaginas, esta sección nueva del canal se llama Ruleta de Chilos. Le iba a poner ruleta de Asterix o algo así, pero pues la verdad es medio cringe. Entonces le voy a dejar la ruleta de los estilos. Aquí ya te va a estar apareciendo la ruleta y si eres lo suficientemente observador y tienes ganas, puedes leer todos los estilos que tengo aquí guardados. Y si es que tú quieres, si gustas, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios un Asterix estilo de tu preferencia. A lo mejor que no apareció aquí, si es que quisieras verlo en un futuro. Y este video me pareció increíble porque gracias a estas ruletas vamos a poder ver diferentes cosas cada vez que hagamos este tipo de videos. Entre los proyectos que escribí, puse bolso, un collar, aretes, anillo, pulseras, gorros o sombreros, accesorios extras, decor, maquillaje, outfit. Maquillajes y outfits son algo que casi no está presente en el canal, pero me han pedido mucho que lo haga. Y no he sabido precisamente cómo introducir estos aspectos en un video aquí. Entonces el hecho de poder meterlo junto a otra cosa que también nos gusta, pues me parece perfecto. Y ya hablé mucho, ahora sí, Melissa, gira la ruleta. Ahora sí, preparado. Parísino. Oh, de hecho, al inicio te platiqué que puse entre los Asterix dos series inspirados porque ahorita están muy en auge. Entre ellas puse Euphoria y Parísino, pero el de Emily en París. Tengo aquí dos parisinos. Uno es europeo porque, bueno, ahorita te voy a platicar un poco más de las series. Esto es porque, y es muy interesante, Emily en París, la serie, si es que la has visto. Los europeos tienen un estilo muy diferente a lo que vemos en la serie. Puesto que Emily es una chica americana, entonces ella se crea estos outfits súper diferentes, llenos de colores, pero un poco exagerados y clichés. A lo que uno espera de París. Como por ejemplo usar muchos tacones, vestidos bonitos, estampados grandes, colores brillantes, boinas. Ese tipo de accesorios que a lo mejor no representa mucho a la mujer contemporánea en Francia. Y eso que te platico me vas a decir, oye, pero pues tú qué vas a saber si no eres europea, si no eres francesa. He visto TikToks de una chica también que es americana, que vive en Francia. Si la encuentro, te la voy a dejar por aquí. Pues ella cuenta, según su experiencia, que las mujeres europeas normalmente son más prácticas, usan tenis, usan ropa más cómoda, a diferencia de lo que vemos con Emily en París, que usa cosas súper extrañas como por ejemplo vestidos largos de materiales no tan respirables y zapatos gigantes en lugares no aptos como en la playa. Y puedes explicar que eso no pasa y sí, es raro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos encantan los clichés. Emily en París es todo lo que uno sueña cuando piensa en París. Obviamente romantizan mucho absolutamente todo. Poder en medio de la calle tener una cena por tu cumpleaños, ese tipo de cosas. Y pues sí, estamos desde hace un par de años en momentos medio feos, en donde lo que menos queremos es pensar la realidad. Queremos ver un poquito de ficción y pues ver a alguien que luce colores extravagantes, con patrones diferentes. Es un eye candy como es la expresión, o sea, es bonito, agradable a la vista. A mí en particular me encanta, no es algo que yo usaría la mayoría de sus outfits. Hay otros que digo, un día que quiera tomar riesgos puede ser que, pues no sé, me inspire tantito en uno de estos outfits. Ahí ahorita me llega a la memoria, he visto videos sobre tendencias de 2022 y en uno de ellos platican que les recuerda mucho la moda de Emily en París, como con el caos que hay en TikTok y este tipo de influencers. Tienen un estilo que podría llamarse maximilista, en donde pues sus outfits son de capas sobre capas y de repente texturas y colores que no esperarías que combinaran entre sí, pero por alguna razón funciona. Pero lo diferente en la serie es de que le agregan un poquito de cliché europeo-francés. Bueno, esa es una introducción, un análisis primero de yo al saber qué Asterix vamos a ver. Pero ahorita que veamos los proyectos podemos ver un poquito más a fondo. Y gira. ¿Corro o sombrero? Ok, interesante. Yo creo que queda perfecto. Yo creo que, o sea, no pudo haber quedado más perfecto, a mi parecer, esto de aquí. Y ya te imaginarás qué es lo que voy a hacer. Ya lo mencioné hace un rato. El tipo de sombrero que se utiliza mucho en la serie. Ese es el primer proyecto. Vamos a ver cuál es el segundo. Please no, please no, please no. No. Este va a ser un rato. O sea, felicidad, sí, porque es muy icónico el estilo, pero es muy diferente a lo que hago normalmente. Ok, va. Último. ¡Aretes! Está bien, lo tomo. Entonces vamos a hacer el outfit, que sí, también el gorro, sombrero y también unos aretes. Reto aceptado. Y ya vamos a iniciar con el video del día de hoy. The excitement of a city's lights at night. Where else could such synonyms of gaiety be spelled out in the sky but Paris, city of gaiety. Ok, pues vamos a hacer la investigación ya correspondiente. De qué es lo que vamos a hacer con lo que nos tocó y el acerque. Vamos a ir a nuestro ya famoso y aclamado Pinterest. Sígueme en Pinterest si es que tú quieres. Y como te había platicado, yo cuando puse parisino, específicamente con el estilo de Emily en París, fue porque maneja un estilo que merecía el reconocimiento. Como podemos ver aquí en la primera temporada, manejaba ella estampados y materiales diferentes en sus outfits. También usaba y sigue usando ropa que no está tan de moda ya. Y por lo que pude leer, los stylists de esta serie mencionaron que ellos querían marcar mucho el estilo de Emily y no enfocarse en tendencias que ahorita se está viendo. Querían como encontrarle su propio estilo. Yo creo que sí lo lograron, aunque pues de repente sí vemos algunas piezas que podrían considerarse que están de moda. Este vestido, por ejemplo, me encantó. Si nos tocó sombrero o gorro, no tendría yo de otra más que hacer una boina. Ya previamente hice boinas en este canal. Si es que no has visto el video tutorial, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Te advierto que parezco yo que soy toda una persona diferente, pero sigo siendo la misma en el interior. También ha usado en colores sólidos. De repente aquí vi una que tenía un pompón con una franja, pero me parece algo simple. También usó bucket hats como este y también a cuadros me parece. Sí, sí ha usado mucho. Mira, aquí tiene una de este tipo de estampado que se llama pata de gallo me parece. Solamente que quiero darle el toque extra, como que la parte del DIY. Quiero que se note que hay un poquito de más trabajo que solamente hacer una boina sola. Entonces, basada en mi propio tutorial que me voy a ver ahorita, porque la verdad se me olvidó cómo hacer la boina. No te voy a mentir. No la parte de cómo hacerla, sino las medidas. Voy a inspirarme un poco con las boinas que he visto, por ejemplo, de Dior o de Chanel. También por aquello de las marcas, para que se note como que es un diseño pensado. Había pensado al principio usar atul, pero creo que me voy a ir por un método diferente. De hecho, también llegué a ver una boina aquí en Aliexpress. Algo así aquí encontré en Aliexpress. Este es un poco más punk, rock alternativo, como vemos en la descripción. Entonces, lo adaptaría según más romántico, con perlas, cadenas, pero en color dorado podría ser. Pero bueno, ya hablamos mucho. ¿Qué te parece si ya empezamos? Y ya después de ver el tutorial, tengo aquí las telas. Y en sí, la información sobre la tela es polipiel, de tienda parisina. No tiene nada de especial, de la básica, de la económica. No cuesta mucho. Yo compro de medios metros, porque normalmente ocupo poco de este material. Yo creo que es suficiente con medio metro esto. Y pues ya sé que he hablado mucho sobre el estilo de Emily, que sí es como más colorido, más maximista, más estampados, texturas y todo eso. Pero este color me da mucho la vibra de Camille. Entonces no sé exactamente hacia qué dirección ir. Y como te digo, voy a seguir un tutorial que ya existe. Aquí tengo esta boina, la cual hice en ese tutorial para guiarme. Y como lo digo, en el tutorial, dependiendo del tamaño de tu cabeza, será el tamaño del círculo que deberás de hacer el sombrero. Algo que no digo en el tutorial es que, por ejemplo, puedes hacer un círculo con papel, por ejemplo, y ponerlo sobre tu cabeza. Así. Y ver si es el tamaño indicado, si te gusta, si tú tienes la cabeza muy pequeña, podrías disminuir el círculo. Y aquí ya están los dos círculos recortados, incluyendo el segundo con el del centro. Y pues ya está listo para coser. Y como lo vimos con la señorita del tutorial, esto va a ser de la siguiente manera. Las telas viéndose el derecho, una frente la otra así. Y pues a coser. Ah, algo que quiero comentar es de que me di cuenta que en este video hubo algunas dudas sobre la circunferencia del círculo del centro donde va a ir nuestra cabecita. Pues mira, te cuento. Si el material que vas a ocupar es fieltro o como este que se estira, te recomiendo que hagas el círculo mucho menor que lo que va a ser de tu cabeza. Si ya de repente dices, uy, creo que está demasiado chico, lo puedes cortar después, no importa. Este, ya nada más es cuestión de que abras un poquito más con el compás el círculo y lo cortes después. No hay problema, pero pues sí, definitivamente es mejor que sobre que falte. Y algo también importante es que me dijeron, oye, pero como que circunferencia de mi cabeza, no entiendo. Pues mira, te explico. Haz de cuenta que esta va a ser una cinta métrica y, por ejemplo, este es tu cabeza, ¿no? Tu frente. Y vamos a poner tu cinta métrica a la altura que quieres que te quede la buena. Imaginemos que esta es nuestra cejita. Y lo vamos a medir. Y vamos a decir que nos midió nuestra cabecita 22 centímetros. Estoy diciendo una medida nada más porque sí, ¿eh? Dividido en dos, que sería lo que voy a abrir el compás, sería 11.5 menos lo que quiero restarle más o menos. Vamos a ver como unos 3 centímetros. Vamos a abrirlo a unos 7 centímetros. Pero bueno, ahora sí vamos a llevarlo a la máquina. Después de seguir el tutorial casi al pie de la letra, digo casi, porque agregué esta parte de aquí, que es una mejora. Te voy a explicar más o menos qué es lo que hicimos. Tomé una tira de la polipiel, más o menos como de este ancho. Este es un listón, pero es para que te des a la idea. Y lo doblé a la mitad. Y haciendo coincidir la punta y las orillas, fui cosiendo por todo alrededor de la orilla para poder crear todavía este espacio extra. Pero bueno, ya me gustó como quedó, ya me la probé. Ahora vamos a darle los toques extra que le van a dar totalmente el estilo que estamos buscando. Puse aquí con marcador en donde quiero perforarla, en donde es que va a empezar mi diseño. Y lo que voy a ocupar está aquí. Voy a usar este imprendible o seguro, en color dorado. También esta pieza que es una torre Eiffel está perfecto para lo que queremos. También cadena, perlas, etc. Ya iremos viendo tras la marcha que es lo que necesitaremos. Y bueno, ahorita voy a hacer el orificio con ayuda de este remachador. Lo usamos de hecho en el video anterior, en donde hicimos fundas para café. Pero pues no es necesario, podemos simplemente perforar con el mismo seguro la prenda. Pero si tienes oportunidad de utilizar uno como esto, te lo recomiendo para que tenga la terminación más profesional. Este tipo de artefactos los puedes conseguir en peletería y en tiendas donde se especializan en vender este tipo de material que es un poco más profesional. Venden que si hebillas, también seguros, no sé, cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a empezar ya a decorar. ¡Gracias! Voy a utilizar este tipo de remache que se ocupa para fundas de teléfono. Te dejo el link aquí abajo en la descripción de donde lo compré. Por si es que te interesa, lo compré en Aliexpress. Si viste la primera temporada, te acordarás de que la Torre Eiffel como pendiente es muy importante en la historia. También las perlas, bueno, los sombreros obviamente. Y por ejemplo en la segunda temporada, Emily usa este sombrero que le cuelga una cadena. Entonces me pareció perfecto. Que sí voy a hacer una observación. Cuando hablamos de accesorios, ya sean aretes o collares, a Emily se lo dejan bastante sencillo. Ya que veo que todo el peso lo dejan hacia sus outfits, vemos de repente que tiene aretes delicados y todo eso. Entonces yo como voy a hacer aretes, a lo mejor no los voy a inspirar totalmente lo que vemos puestos en Emily. Porque pues como te digo son muy sencillos. Imaginémonos que por única vez en la vida, Emily quiere usar básicos y lo que quiere que se vea más son sus aretes. Entonces estaba pensando en unos aretes que yo vi en AliExpress. Déjame ver si lo sé como el libro. Justo estos de aquí. Recuerdo que cuando los vi pensé mucho en Emily. No estoy muy enterada porque creo que tiene como esta onda francesa, pero a la vez preppy como que iría bien con uno de estos sacos. Por ejemplo, este de aquí donde estaba usando perlas, pero también su chaleco trae moños. Y el color azul no sé, me recuerda como que a la piedra. Entonces no sé, yo siento que estos aretes podrían ser unos que le gustaría a Emily si se los regalara, los usaría. Ok, para los aretes vamos a necesitar perlas. Estas no sé exactamente de qué tamaño son, pero chiquititas, chiquititas. También voy a ocupar de estos cristales de corazón. Estos los tengo de roda accesorios, te dejo todos los datos de esta tienda en la caja de descripción. Ya hemos estado trabajando con esa tienda desde hace un tiempo y ellos pues como sabrán venden de todo este tipo de cristales tan bellos. También vamos a ocupar alambre. Este dice aquí que es de 0.3 milímetros. También necesitaremos hilo, aguja y un listón del color que tú quieras. Yo voy a ocupar negro. Y para mayor información, porque sé que me van a preguntar, este mide 1.5 centímetros. Y por último obviamente para hacer los aretes vamos a necesitar postes y aro. Pero tú puedes ocupar hoggies o gancho tipo africano, el que tú quieras. Y pues ya vamos a empezar. Ok, primero vamos a tomar el alambre más o menos de esta medida que estás viendo aquí. Doble. Estando así lo voy a empezar a enrollar. Es más fácil si te ayudas con algo como esto de aquí, que es el poste de arete. No lo vamos a ocupar realmente para eso, simplemente es para que nos sirva de apoyo para enredar. Y en sí lo que hacemos es dar vueltecitas. Ya después de enrollarlo me quedé con algo así. Lo hice porque necesitaba que el alambre fuera reforzado. Pero también quería que siguiera siendo lo suficientemente delgado para que cupieran las perlas, estas pequeñitas que tengo acá. Pero bueno, ahora voy a tomar este corazón bello. Voy a doblarlo justo así y le voy a dar vueltas para que quede bien sujeto. Y ya después le puedo cortar el exceso, pero no lo voy a hacer todavía. Y en lo que queda de alambre voy a agregar las cuentas. Y el número de perlas serán las que rodeen todo el corazón. Y ahora voy a meter este alambre de aquí por la primer perla. Para poder cerrar, voy a regresar por acá abajo. Y voy a empezar a dar vueltas para poder terminar el arete. Y ahora voy a tomar esta pinza para poder redondear. Y junto a estos dos alambritos crear un aro para después colgar esto en donde sea. Mira, voy a tomar este resto de alambre para poder enredar sobre esta propia base. Que por supuesto, si se requiere, cortamos el exceso. Ahora para la parte del moñito. Vamos a necesitar el listón. ¿Ok? Y con nuestros mismos dedos lo vamos a formar. Vamos a tomar el listón de esta forma. Y después lo cruzamos así. Y después tomamos esta parte de atrás, lo jalamos. Y considerando de que se va a cortar más o menos por aquí, ya tenemos la medida de nuestro listón. Te recomiendo que si vas a hacer dos listones, o sea, uno por cada arete, los hagas al mismo tiempo para que te quede de la misma medida. Entonces voy a aprovechar y voy a cortar. Como te diste cuenta, lo hice a ojo. Pero te doy una medida para que lo tengas como referencia. El listón lo corté a 19 centímetros. Otra vez cruzamos el listón, lo tomamos por atrás. Y ahora con hilo y aguja voy a empezar a coser el listón para que quede perfecto. Y lo que voy a hacer es juntarlo lo mejor posible por la parte del medio. Y también voy a tomar un pedacito de listón para la parte del medio. Y antes de cerrar el moño, ya que está muy perfecto, voy a pasar la aguja por el aro que creamos. Y voy a empezar a coserlo en el listón. Y por último, yéndome a la punta del moño y ya no ocupé el aro, voy a coser directamente este poste de arete. Ah, este también lo compré en internet, entonces te dejo el link de compra aquí abajo en la caja de descripción. Y pues ya, lo coso y ya terminamos con el arete. Y pues hacemos el otro ya. Ok, y ahora sí estoy lista para crear el outfit de estilo Emily. Para esto obviamente sí o sí voy a utilizar mi boina que acabamos de hacer. Y para esto estaba pensando en que lo combináramos con unas botas. Que creo que podrían combinar bien con la boina y además las botas así cortas también las usa mucho Emily. Entonces eso... Hasta me salí de cuadro, pero bueno, están estas botas. Voy a agregar un estampado y color diferente a lo que pensaríamos que iría un outfit como con estos accesorios. Voy a agregar una falda porque ella siempre usa faldas. Esta tiene como un corte diferente y con un largo interesante, ahorita verás. Pero como aquí en la Ciudad de México hace mucho frío, voy a ir por las medias, estas negras normales. Me lo voy a poner. Y por último, como abrigo, me voy a poner este de aquí que también es como un azul marino. Es más fuerte que el otro de aquí. Y creo que ya listo. Esto sería mi outfit de Emily en París. Oh no, miento. Faltan los accesorios. Y yo tengo esta bolsa miniatura que sí, ya sé que puede caber aquí. De hecho el labial que estoy usando hoy podría caber aquí. Podría. Ah, perfecto. Debo decir que no solamente me gustó, me fascinó. Si no hubiera sido por este video, creo que nunca hubiera puesto estas piezas juntas. Creo que me ayudó a que saliera de mi zona de confort. Porque siempre tengo el estilo bien marcado de lo que me gusta, creo. Pero también toda la ropa que traigo puesta yo lo tenía desde antes. Entonces, pues ya. Sí me di cuenta que se puede combinar de maneras que uno no pensaría que se pueden. Y podemos conseguir esto. Que la verdad sí me gustó. No sé dónde lo llevaría. Si a mi primer día de trabajo como mercadóloga, aunque lo estudié como mercadotecnia. Tengo una amiga que estudió mercadotecnia. Pero pues si algún día me invita a alguno de sus eventos. Y no le da vergüenza que vaya así. Puedo ir con ella, no sé. Dale like y esas cosas. Ya sería todo por mi parte. Pero bueno, te dejo para seguir apreciando estas cosas también. Gracias por ver el video.